Cuando digo pastora, canto la suerte, de haber venido al mundo para quererte. Porque esas siete letras son mi fortuna, el orgullo que llevo desde mi cuna. Cuando digo pastora, vuela mi mente, al altar donde siempre reza mi gente. Deje esas siete letras porque Dios quiso, son llave de la puerta del paraíso. Que el mundo grite tu nombre, en esta calle su melodía, te renuncia en los flores, canciéndote a María. Y si alguien pregunta dónde, está la seta de la alegría, y me responde siempre tu nombre, pastora mía. Siempre tu nombre, pastora mía. Cuando digo pastora, suena mi vida, aunque tu esa mis pasos nunca me olvida. En esas siete letras tienes guardado, el camino que marcas con tu callado. Cuando digo pastora, me suena gloria, y se escapa el suspiro de la memoria. Si alguien pregunta dónde, está la seta de la alegría, y me responde siempre tu nombre, pastora mía. Siempre tu nombre, pastora mía. Siempre tu nombre, pastora mía.